bueno 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 iniciamos nuevamente el camino vamos para meca vamos a ver qué sucede mientras a disfrutar el camino a disfrutar los paisajes maravillosos de este lugar a ver qué nos sucede el día de hoy ah no manches ah no manches espérate mendigo casi me matas desgraciado bueno pues ni modo así iniciamos el vídeo así nos atropella a la patrulla de ame cameca bueno pues después de este susto que nos metió esta policía pues bueno vamos a continuar con el vídeo vamos a ir a ameca vamos a ir a captar algunas cosas algunas tomas a ver qué nos encontramos voy a hacer algunas compras les soy sincero pero voy a aprovechar el día para checar una recomendación que me hicieron en el vídeo pasado de todas las motocicletas que fueran sin casco y bueno pues no tuvimos que ir tan lejos aquí inmediatamente ya vemos a un compadre iba a su acompañante sin casco acuérdense siempre usar un casco por menos usan la jicarita que les regalamos mortálica y bueno adiós chavos pónganse su casco mira 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 la policía mira la policía no se te va a hacer amigo no se te va a hacer vamos a hacer una parada estratégica y ahorita continuamos bueno amigos después de ir a poner combustible a la motocicleta yo les quería comentar algo que a mí la verdad si me saca mucho de onda y es que creo que me dan más miedo encontrarme a policías en la carretera que o bueno en cualquier lado porque ahora te detienen por cualquier cosa cualquier cosa entonces este bueno yo la verdad tengo mis papeles en regla pero si es molesto quita tiempo y la verdad es que es muy incómodo encontrarse policías este la verdad corruptos y bueno ahí quiero saber su opinión déjenla en la caja de comentarios bueno ya vamos entrando a meca por la parte del sacromonte y bueno excepción de la primera persona que nos encontramos este al inicio bueno la mayoría lleva su casco aquí ven otra persona y al parecer trae su casco entonces vamos a ver que nos encontramos más adelante en este cruce amigos hay que tener mucho cuidado porque como hay mucho transporte público vean la camioneta y les vale se te avientan la camioneta para enfrente para atrás para todos lados mira ahí está el amigo pepitos el pepas el pepas el pepas cuando lo vean lo saludan y bueno así como lo acaban de ver se agarró con todo parece que va en pista ese cuate lleva yo creo a su hijo y los dos sin casco aquí no hace mucho hay una farmacia este donde subieron un vídeo en una página de este de amecameca que muestran y como vienen a saltar aquí a la luz del día es una lástima pero bueno afortunadamente o bueno al parecer nadie salió lastimado aquí pero pues bueno hay que tener mucho cuidado con esos cuates porque ya no se sabe hoy en día y bueno pues igual como yo creo que en muchos lugares la costumbre aquí pues es estacionarse en doble fila en avenidas principales y bueno transporte público hay de todo hay de todo hay de todo aquí en en nuestra amecameca bello y hermoso y bueno vamos a una parada estratégica y ahorita continuamos pero ese monstruo jamás ha visto unas luces traseras así como lo vieron echando carreritas con el urbano pues después de todo vámonos 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 a seguir con esto bueno pues no bastó mucho tiempo para encontrarnos a otra motocicleta con acompañante y sin casco pero bueno ahí está los compañeritos manejando sin su casco es que bueno realmente es muy fácil lo puedes tomar muy fácil porque o bueno así se le hace a la gente se le hace fácil agarro la moto y voy aquí a la tienda así como ayudamos aquí al parque regresamos y pues sin casco uno nunca sabe pero bueno ya vamos por la salida y bueno no he visto a ninguna motocicleta bueno pues ya vamos a regreso porque pues no encontramos nada nada interesante la verdad es que únicamente es eso oh por dios que le pasa a esta señora y con todo chamacos atravesándose contra flujo dole señora vámonos bueno así las cosas así las cosas en este amica amica esta avenida es avenida Hidalgo es avenida principal antes de que hubiera tanto tope y antes de que se dan de libramiento para que pasaban todo el transporte público y bueno hasta la fecha sigue pasando todo el transporte público bueno la mayoría, la mayor parte pero se hace más complicado porque pues ya hay más topes es más tiempo y bueno como pueden ver algunos coches están estacionados y están interrumpiendo el tráfico y bueno que les puedo decir motos sin casco bueno ya sé que les voy a decir a mi parecer creo que las personas que no traen casco son las personas repartidoras las que dedican a repartir tortillas sobre todo ese rollo y bueno yo creo que la culpa no es totalmente de ellos sino de los dueños de esos locales de esos negocios que contratan a ese tipo de gente a lo mejor por ser tan chavos y no tener experiencia y a lo mejor por unos cuantos pesos por eso es que arriesgan tanto así su vida no bueno nada más los de ellos sino también la de los demás porque si definitivamente no ahí va otro sin casco pero la mayoría son repartidores entonces pues si hay que poner mucha atención en esos detalles porque si es es molesto para muchos conductores para muchos conductores es muy molesto que se atraviesen por donde quieran las motos y créanme que por culpa de ellos pagamos muchos y pagamos muchos el amigo se pasó de contraflujo y es un repartidor pero bueno es lo que les vengo diciendo yo creo que es son las personas que reparten repartidores los que hacen esas malas maniobras y pues obviamente dejan muy en mal a todos los demás motociclistas ah perra pues que venías haciendo viste la llanta de atrás que bárbaro no pues imagínense como venía esto compadre bueno esperamos me había venido manejando mal ahí estamos pasando el parque de amecameca todavía cerrado por lo de la competencia y bueno más motociclistas sin casco pero bueno hay que tener mucho cuidado nada más con esto de el casco y la manejada y todo eso porque bueno ya vieron que hay malos conductores también de autos y hay muchos más malos conductores también de motos y bueno ahí está el dato y bueno pues ya es hora de irnos terminar este video y bueno déjenos sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios gracias a la rebusnancia y bueno miren siguen bastos siguen bastos bueno amigos vamos a dejarlo ahí si escuchan muy bien la voz bueno pues es porque estoy estrenando casco y bueno ya pronto lo verán en el siguiente video algunos algunas imágenes de este casco está padrísimo este se llama alebrije y bueno la verdad es que tiene unos colores muy hermosos es color mate también y bueno para que les les este digo más detalles está padrísimo padrísimo el casco mientras pues cuídense mucho suscríbanse al canal déjenme sus comentarios y bueno este compartan con sus amigos estas pequeñas experiencias estas pequeñas rodaditas que salgo a hacer aquí con este con mi moto y bueno pues cuídense mucho nada más usen su casco por favor usen su casco esa es una gran recomendación vale cuídense mucho los quiero adiós bye y bueno otra vez tú no puede ser en ese momento Cell sintió el verdadero terror méndigo y te va a valer me vas a aventar la camioneta no lo sabía lo sabía que ibas a hacer tus tonterías pero bueno a a y a a a Gracias por ver el video.